¿Yosho, dónde estamos? En una de las ciudades más... No, la ciudad más vieja de la Florida. Mande. Mira, mira, mira. Mira, mira. Sí, pero espérate, agarramos la escuela. Ok, vámonos. Ahora sí, ese es Jesse. Ese es Joshua. Su padre Joshua. A ver, Carmen, tu pancita. Tantas billetes raíces. Mira, me tomamos un foto aquí. Mira, mira, mira. Ok. ¡Jump it! ¡Suscríbete al canal! ¡Jump it! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.